One Piece 1108 en dos minutos El sniper desconfía del jediondo pero este insiste en poseer información capaz de provocar un ¡Quieres! A su capitán Conoce la identidad de Poseidón y ubicación de Plutón Solo él y los pajas tienen información de esas armas ancestrales Cañonazos de la marina son repelidos por los escudos burbujas de los pacifistas Mientras los vicealmirantes entran en pánico porque están desmadrando propiedad del gobierno No pueden detener la Buster Call El Capón le dio el control a los piratas y deben recuperarlo El señor perro ordena matar a la niña El vicealmirante Tosa la tiene en la mira y se abalanza con un Shiga por 10 ¿Alguien quiere pensar en los niños? Tosa Una enorme hacha le sube la mollera al agresor como nunca antes una mollera había sido sumida Pony Frank y Atlas no entienden que hacen los gigantes ahí Torribrogi dice que fueron por los pajas Pero no reconocen a ninguno de los presentes porque checaron los carteles antes de llegar El barco le pregunta que quieren con su cap Los gigantes contestan que es su puto ídolo Son guerreros de elba y protegerán a todos sus nakamas Pony les dice que el gomas, el cejas y vergapón que están en medio de los chingazos y les pide ayuda Los gigantes sienten bonito al escuchar esos nombres y mencionan que aquel sujeto les habló sobre vergapón Los maestros de un sople ordenan a su tripulación llevárselos al barco El resto de biselmirantes se percatan y movilizan La rukita montacosas va por el agua con Baby Doll mientras confirma que el barco gigante es de los gigantes Y que hace 20 años fue subordinada de uno Los fans Los gigantes de hace rato se enteran que el resto de Nakama se encuentra en el laboratorio y de allá arriba Saturno acecha mientras de Japón le dice a Luffy y Sanji que si lo mueven morirá desangrado A ver si ya se ve más demoníaco que nunca Provocándome a un demoníaco Luffy recuerda su promesa de sacarlo de ahí pero el científico le dice que aún hay algo que debe proteger Esperaba decirle a Bonnie del control absoluto sobre los pacifistas cuando fuese adulta pero ahora ya todo valió verga La perseguirá por el resto de su vida y le ruega al Yonko que sea su protegida Los fans de Bonnie Nakama Sanji confirma que Saturno se ve más bélico y está cubierto de veneno Sanji Corre perra, corre Una lluvia de patavergazos venenosos se precipita Luffy eva de los ataques cagado de la risa y ordena a Sanji llevarse al viejón en contra de su voluntad El hombre de las patadas confirma confiado pero aparece Kizaru de la nada y le propina un patador en todo el hocico Kizaru No estamos en el mismo braga y el hecho de que te compares es un delirio de grandeza Kizaru atraviesa a Vegapunk con su sable de luz Luffy se caga Sanji se disculpa y se va con el cuerpo Los fans No, 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 no El almirante inicia la persecución pero Luffy por fin se hace gigante sujetando a Saturno y Kizaru con cada mano mientras les dice que se moverán pura verga de ahí Provocándome un gigantesco ¿Qué hace? Sanji le pregunta a Vegapunk si está muerto y por qué sonríe Una pantalla con la imagen del científico se enciende dentro del laboratorio al mismo tiempo que una frecuencia cardíaca se detiene sugiriendo la muerte definitiva de Vegapunk Los fans Se murió Los fans No lo sé Rick, parece falso Ciber Vegapunk saluda a todo el mundo diciendo que pongan atención porque he hecho un mesito sobre la verdad del mundo y está buenísimo Fin No ¿Qué hay capítulo esta semana? Sí Fin Nakamas si te gustó este video y me quieres apoyar agradecería tu suscripción al canal, tu like en este video, tu comentario en la caja de comentarios y que compartas este video con todos tus nakamas Muchísimas gracias a Nordicuru quienes colorean los capítulos cada semana, hacen un trabajo monstruoso, el enlace de ellos en la descripción de este video junto a muchos más artistas Y claramente muchísimas gracias también a todos los miembros del canal que estarán apareciendo por aquí, neta, muchísimas gracias por apoyarme de esta manera Y nos vemos en directo y nos vemos en directo el mismo día que se sube este resumen en twitch.tv diagonal al marco loop enlace en la descripción para reaccionar al próximo capítulo, el 1109 Nos vemos en el próximo capítulo, nos vemos en el próximo capítulo, nos vemos en un ratito y los dejo con los bloopers, al rato Queñonazos de la marina son repelidos por los escudos Queñonazos de la marina son repelidos por los escudos Mientras los vicealmirantes entran en pánico Cámara ¿Fue mi imaginación? Queñonazos de los marina son repelidos por los escudos Te vi, te vi, te vi Se fue ¿no? ¿Me estoy volviendo loco? Venga pong le dio el control a los piratas y deben recuperarlo Te vi, te vi ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy tocando nada Una enorme HL No mames ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que la memoria qué? ¿La memoria qué? ¿La memoria qué? A ver, ¿la saco? Recuperar memoria Lo entiendo Ok, ¿meter memoria? ¿Y ahora? ¿Descubrí algo? Pero yo ya lo había hecho Ah ¿A poco? ¿A poco con eso? Bueno, vamos a seguir probando Luffy esquiva cagado de la risa y ordena a Sanji Llevarse al viejón con... ¡Cao! ¡Y! Me había asustado Una pantalla con la imagen del científico se enciende El babosón El babosón Una pantalla con la imagen Una pantalla con la imagen del científico se enciende Una pantalla con la imagen del científico se enciende dentro del laboratorio al mismo tiempo que una frecuencia Voy a usar la primera Ya, la verga ¡Ay! Gracias por ver el video.